Las cifras alarmantes de incremento de casos, que si no, no bien de decesos, sí de casos, contagios, sí sigue habiendo, pues la central, la terminal central de autobuses de Saltillo ha lucido abarrotada en estos últimos días de viajeros, pues que buscan justamente olvidarse de la pandemia. Con cubrebocas en la barbilla, algunos con la nariz al descubierto y en el peor de los casos, sin él, es como cientos de viajeros arriban diariamente a la central de autobuses durante esta temporada vacacional, aumentando la afluencia de personas al 70% de su capacidad total, en comparación con el mes de junio, que el aforo era menor al 50%. Familias completas, parejas y solitarios viajeros se dan cita a la central camionera para disfrutar de unos días fuera de la ciudad, siendo las playas de Puerto Vallarta y Mazatlán, Sinaloa, de las más solicitadas, pese a que actualmente el estado de Sinaloa es el único en todo el país que se encuentra en color rojo dentro del semáforo epidemiológico, representando un riesgo máximo de contagios. Mario Muñiz, supervisor de la central camionera, detalló que algunos otros destinos con mayor demanda de pasaje son la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y algunas rancherías de la región, agregando que se espera un aumento aún mayor de visitantes en los próximos días. Del total de viajeros que arriban, el 60% es de saltillenses que salen de la ciudad, mientras que el 40% es de foráneos que vienen de visita a la capital de Coahuila, procedentes también de estados como Nuevo León, Jalisco y el centro del país. Mientras en el acceso principal al edificio se carece de un filtro que sanitice calzado, desinfecte y tome temperatura a los visitantes, al interior de la sala sí se cuenta con un filtro previo a que los turistas aborden sus respectivos autobuses. Muñiz agregó que constantemente se vocea por medio del sonido local, invitando a las personas a portar correctamente su cubrebocas, además de que todo el personal cuenta con la autorización de la gerencia para reprender a quienes no cumplan con los protocolos de sanidad. De acuerdo con el reporte diario emitido por la Secretaría de Salud en Coahuila, Saltillo ocupa el primer lugar en la distribución de contagios activos a nivel estatal, con más de 450 personas contagiadas actualmente y más de 14 mil acumulados en lo que va de la pandemia. Con imágenes de Rodrigo Jiménez, informo para Telezócalo, Saúl Garza.